de hoy oficializó el presidente López Obrador vía un decreto que ya entró en vigor hoy mismo, que las obras prioritarias de su gobierno continúan. Y hoy también se informó que una de esas obras, el Tren Maya, ya licitó un primer tramo de construcción. Se trata de una licitación que involucra un monto de más de 15 mil millones de pesos, 15 mil 538 millones de pesos para el primer tramo de 227 kilómetros del Tren Maya. Es en una sesión pública en redes sociales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo anunció como ganador al consorcio liderado por Mota Engil México, de origen portugués, aliado con una empresa china, China Communications Construction Company, y las mexicanas Grupo Koch, Ellaza y Gaby Ingeniería, Alejandro. Así es. Bueno, el fallo lo da el director de Administración y Finanzas de Fonatur, que literalmente informó, obtuvo la mayor puntuación de la suma de los resultados de la evaluación de la propuesta técnica y de la propuesta económica, es decir, este grupo, y cumple con todos los requisitos en la legislación aplicable y en la convocatoria. Sí, los datos relevantes adicionales a esto es que esta empresa portuguesa es una, fue una de las más beneficiadas en contratos de obra pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, le dio contratos por quince mil quinientos treinta y ocho millones de pesos. Y es un trayecto el que se está quedando pues bastante jugoso, son 227 kilómetros desde Palenque hasta Escárcega en esto de Chiapas a Campeche, y va a rehabilitar, mejorar vías existentes del Chiapas Mayab, etcétera, Álvaro. Sí, hoy en la revista Proceso publicó un reportaje en el que efectivamente dice que Mota Engil, esta constructora, fue muy beneficiada por Peña Nieto, le otorgó contratos, con precisión se lo digo, por más de diecinueve mil millones de pesos. Y hay un dato adicional, Alejandro, un dato adicional que hoy lo da a conocer un colega periodista, Raúl Olmos, dice que la empresa que está asociada a la portuguesa, pues está acusada, está acusada de corrupción internacional, esta empresa China Communication Construction Company, ganadora del contrato, fue inhabilitada ocho años por el banco mundial, y además en Sri Lanka fue investigada por sobornos en campaña del candidato presidencial. Esto dice Raúl Olmos, colega periodista. Así es. Bueno, pues también marca, Álvaro, el regreso de China a México. Te acordarás que por sospechas de corrupción se suspendió el tren México-Querétaro, donde estaba una empresa china involucrada. Esto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues se suspende el tren México-Querétaro, y China dice, ¿saben qué? Pues hasta aquí es un escándalo. Y pues ya sabes, este es un regreso muchos años después de terminado el sexenio de Peña. Vamos a hacer una pausa.